¡Ey! ¡Hey! ¡Pastorería! ¡Bienvenidos a nuevo! ¡Bienvenidos a Spyro Reignited Trilogy! Hoy comenzamos esta serie, tío De verdad, tenía muchísimas ganas y por fin, tío Por fin, en serio, la trilogía de Spyro ya remasterizada en PS4, joder Vamos a comenzar hoy con el primer juego, ¿vale? Voy a subir los tres juegos seguidos, a tope Tío, tengo muchísimas ganas, de verdad Es el... es el juego de mi infancia Subí hace unos años el juego Subí el Spyro The Dragon, el primero Eh... De hecho lo tenéis por aquí, por el canal, lo podéis buscar Subí el juego de Play 1, jugué solo en PS3 Y... y... Y ahora estamos aquí en PS4, joder, tío Estoy formado, creo que es la desarrolladora Que se ha encargado de hacer el... El remaster de... De esta saga, no lo sé, de la trilogía No, no lo sé, de verdad Tengo muchísimas ganas de jugar Spyro, tío Eh... Y además hace muchísimo que no juego el 2 y el 3 El 1 lo jugué hace un par de años, creo Pero el 2 y el 3 sí que está un poco más... Más olvidado, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar por el primero Evidentemente, vamos a ir en orden Aquí está, tío, aquí está, joder, tío Es que no me lo creo todavía, joder, tío Aceptar, sí, acéptalo, tío, acéptalo Claro que sí Eh... Eh... supongo que tengo que avanzar Quizá ahora mismo lo estaréis escuchando bastante alto No lo sé Es probable, eh Es probable, eh Vale, comenzar partida, nueva partida Espiro de Drago, Espiro, Riptos, Rage Y Espiro, Geolos de Drago, evidentemente Vamos a empezar por el primero, vale Espiro de Drago En el reino de los dragones, ojo Ojo que se viene, eh Ojo que se viene Espiro con... 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 con la calidad máxima, tío Bueno, no de la calidad máxima, pero... pero casi ¡Rodando! Ah, aquí vivimos en paz en los cinco mundos O son... seis, jejeje Para la edad de un dragón Ahora tenemos doce mil tesoros O... eh... son catorce mil ¿Qué pasa con ese personaje, Gnasty Gnork? Bueno, sé que ha descubierto un hechizo Para convertir gemas en guerreros para su causa Te diré lo que pasa Gnasty Gnork es una criatura simplona ¿Simplona? Está prisionero en un mundo lejano Sin amenazar al reino de los dragones ¿Cómo que no? Además, es... feo ¿Feo? Eso no Parece que tengo algo de trabajo ¡Ja, ja, 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 ja! Pues sí, esta es la historia de Spiro 1 Nasty Gnork convierte a todos los dragones en estatua Menos a Spiro Y Spiro tiene que salvar al mundo de los dragones Básicamente es esto No he reportado al inicio, sí Creo que el inicio era diferente, pero bueno Estamos aquí ya, madre mía, tío Que bien se ve, joder Vale, eh... Bueno, estamos en uno de los... De las zonas, Nexo, vale Aquí tenemos uno de... De los dragones, tenemos el primero ¡Néstor! Gracias por liberarme, Spiro Libera a diez dragones de la tierra de los artesanos Y busca al aeronauta Él te llevará al siguiente mundo ¿Qué pasa con Gnastic Gnork? ¡Voy a por él! Busca a los dragones De momento, eso es todo Vale Eh... Aquí está, vale Vamos a hacer una cosa Voy a bajar un poco el... El sonido, que está un poco alto Ah... Volúmenes... Vamos a bajarlo un poco Eh... Siete... Vamos a bajarlo un poco más Yo creo que así va bien Y después tenemos aquí para poner la música del... Original Del juego original O la música... Vale, podemos poner la de Reignited o la original Vamos a poner la de este juego, ¿no? En vez de la original Porque ya para algo está este juego Vale... Eh... Estoy mirando un poco los controles La cámara... Vale, la cámara la tengo que mover yo Vale... Eh... No puedo cambiar esto de alguna forma Esquema de control Vamos a ver un momento Controles clásicos Mira, puedo jugar con controles clásicos Vale, no, no, no Vamos a jugar con estos Vale, puedo rodar, tío Vale... Eh... Bien... Bueno, vamos a ir pillando un poco los controles, ¿no? Vamos a ir pillando un poco los controles Tío, que bien se déjode Uff... Tenía de verdad muchísimas ganas, eh Tengo muchísimas ganas de jugar este juego De pasármelo, tío Vale... Aquí teníamos la llama Vale, perfecto ¿Pero que sigue este o qué? A ver, puedo... A ver, a ver, a ver Ahí está, tío Pero bueno ¿Ha soltado gemas? Sí, ha soltado gemas, vale Parece que suelta gemas cada vez que le doy, ¿no? Tú quieres morir ya, vale Ahí está, muerto Vale... Ahí pillamos todas las gemas Por aquí he visto a otro Vale, ¿veis? Por aquí tenemos los portales, ¿vale? Los portales que nos van llevando los diferentes mundos Y que los iremos viendo ahora Eh... ¿Dónde vas? Vale... Me está costando un poco adaptarme lo de la cámara, eh Lo de la cámara me está costando un poco Bueno... Ya me haré Vale... Y bueno, pues... Poco a poco pues iremos viendo más zonas de estas Vale, hasta allí Vamos a poder ir volando ¿O no? Vale, pensaba que sí A ver, tenemos que llegar, ¿no? Vale, quizá todavía no puedo O quizá estoy torpe También puede ser eso, eh Bueno, vamos a pasar de eso, ya lo cogeré Vale, como veis por aquí esto está lleno Vale... Aquí hay muchos... Muchos cofres, vamos a pillar todas las... Gemas Venga, venga, venga Vale, como veis, aquí había... Algún sitio... Vale, aquí podemos ver Vale, en artesanos Veis que estamos en la zona... Estamos en la zona anexo de artesanos, ¿vale? Pues aquí tenemos... Tenemos cien gemas, ¿vale? Para coger Y además tenemos cuatro estatuas Veis que la primera es de Néstor Y faltan otras tres Una de ellas es esta De Argus Genial ¡Hazlo otra vez! El jefe de los artesanos está al otro lado de un portal de la boca del dragón Pero no estás listo, Spyro Primero, completa otra tierra de los artesanos Vale Por aquí va a haber un... Un nivel, ¿vale? Un mundo Pero aún no Veis que cuando quitas una estatua sale un hada Y el hada es como un auto guardado, digamos Vamos Vale, tenemos por aquí... Colina de piedra... No, a ver, no hay prisa Vamos a seguir investigando esto Que todavía hay muchas cosas por aquí, ¿vale? Mira, aquí hay otra estatua Aquí hay otra estatua A ver que hay más gemas por aquí He hecho hay cien gemas, ¿eh? ¿Lo habéis visto? A ver... ¿Qué te cuentas? Delving Ignast Ignork Voy a por él No te impacientes, Spyro Te queda mucho que aprender ¿Sabes qué hace la libélula que te está siguiendo? Uhhh... Se llama Sparks Y está aquí para protegerte y ayudarte Presta atención Y lo entenderás Ya sabía quién era Sparks Pero bueno, Sparks es, digamos, las vidas, ¿no? Tienes... Tienes tres vidas antes de que... Antes de morir, digamos Esto es una vida Ahí está, una vida, vale Tenemos cinco vidas Pero Sparks, además, son... ¿Cómo decirlo? Son como tres oportunidades, ¿no? Que tienes Puedes morir tres veces antes de... De morir una última vez Vaya, tío ¿En serio? ¿En serio, tío? Pero... Tengo que poder llegar aquí, ¿no? Igual me hace falta algo Yo recuerdo que... Había una forma de... De saltar más alto después Vamos a pasar de eso, ¿vale? Ya... Ya lo terminaremos Ya llegaremos ahí Igual es que estoy torpe yo No sé si es que estoy torpe O es que todavía no puedo llegar Porque recuerdo que había una forma de... De saltar más alto, ¿vale? De volar más alto Vale, por aquí Lo que podemos hacer es ir A la siguiente zona De momento no creo que podamos ir, ¿no? Vale, eh... Tenemos que... Sí, tenemos que irnos a por... A rescatar diez dragones, ¿vale? De momento de aquí llevamos tres Nos falta un cuarto dragón Que sinceramente no sé dónde estará Eh... Vale, pues podemos ir ya... Mira, por allí hay una puerta Mira, por allí no creo que se pueda hacer nada Vale, el primer rival... Mira, por aquí Por aquí sí hay... Y puede que esté el último dragón que nos falta Y ya con esto... Eh... Vale, mira, aquí está Vale, Tomás... Tomás no, Tomás Eh, Spyro Pulsa saltar dos veces para planear Ah... No tengas miedo ¿Miedo? ¿De qué? ¿De caer de una montaña? ¿De precipitarte sobre un glaciar prehistórico? Ah... Eso Bueno, he encontrado todos los dragones Vale, mira, me lo dice ahí Perfecto Vale, pues vamos a pillar esto de aquí Y veis que aquí hay uno con las gemas Venga, vamos a... Vamos a darle a este Bueno, igual... Igual no le doy, igual me choco Ojo ¿Dónde vas? Mira Tú, pero... Pero ven para acá Que no le doy, tío Vale, ¿veis? Lo de la cámara es un poco jodido, eh Lo de la cámara no es fácil, eh Vale Reventamos a este Y por aquí podemos subir, vale Bien Por aquí podemos subir y supongo que podremos planear y conseguir más gemas por aquí Vale, además tenemos otro nivel aquí Voy a intentar coger las gemas sin entrar Vale, ahí está Y ahora desde aquí podemos saltar aquí Vale, hay gemas ahí abajo, eh Vale, hay gemas aquí abajo Vamos a pillarlas No sé cuántas llevo Llevo 84 Vale, llevo 84 Nos quedan más allí arriba en el otro lado, vale En la izquierda Y nos quedan las de... La colina esa La que todavía no he podido llegar No sé si por torpeza o por... O porque todavía no tengo acceso, ¿no? A llegar ahí Vale, tenemos 88 Nos quedan 12 Vamos, os aseguro al 200% que las 12 que faltan son las que hay allí Vale, pues podríamos ir a este nivel Pero no vamos a ir a este nivel porque creo que no es el primero A ver, realmente los puedes hacer en el orden que quieras, ¿no? Pero realmente el primero es este, que es el primero que te ponen aquí La colina de piedra Vamos a por ello, vale Colina de piedra es el primer rival que vamos a tener El primer mundo al que vamos a ir Y ahí estamos, tío, venga Tesoro encontrado, ahí está 88 gemas, son las que tenemos de momento Intentaré llegar a la colina algún día, no sé Es que sinceramente no sé si es que estoy torpe o... O que no puedo, tío, o que no puedo, no sé A ver, entonces no colina de piedra Uy, los tiempos de carga Los tiempos de carga Los tiempos de carga podrían reducirlos, eh Uy, le está tardando esto demasiado, ¿no? Pero tío, un juego aquí de PS4, un juego remasterizado, debería de tardar menos, tío Bueno, vale, llegamos Llegamos y vamos a ver lo primero que tenemos aquí, vale Veis que colina de piedra forma parte de artesanos, evidentemente Y tenemos 200 gemas, tenemos 4 dragones y además tenemos un huevo de dragón Vale, los huevos de dragón son interesantes, eh Vamos a ir viendo ahora Vale, vamos a ir pillando de momento todo lo que hay por aquí Vale, la cabra esta... La cabra esta... Vale, las cabras, los enemigos hay que matarlos porque como veis dejan... Dejan gemas Vale, aquí hay... Ahí hay un dragón Pero vamos a dejar eso para el final Vale, vamos a ir viendo todo el nivel y dejaremos eso para el final Este nivel, eh, ¿recuerdo? Sí, lo recuerdo, la verdad Sí Vale No, no es corto, eh Voy avisando de que no es corto el nivel Vale Por aquí estoy escuchando al ladrón de huevos ¿Dónde está el ladrón de huevos? Lo estoy escuchando, ahora mismo no sé dónde está Vamos a ir pillando la gema, vale, lo primero Voy a intentar completar el juego al 100%, vale Intentaré subirlo, si os subo el nivel de colina de piedra que es este Pues vamos a completar el nivel de colina de piedra al máximo, vale Y es así como tengo pensado hacer la serie A mí me gusta completar el juego al máximo, ¿no? Además este... A ver, no es este un juego super mega difícil, ¿no? De completar al máximo Al final lo que tienes que hacer es conseguir las gemas y... Y las estatuas de dragón y eso Vale Bien Vale, estos aquí, estos de... Hay que reventarlos con la... Con la carga, vale Seguimos pillando gemas, por cierto Las ovejas lo que hacen es darme... Le dan vida a Sparks Vale, diría que no hay... Diría que no hay ninguna gema más Veis, suelta mariposas, Sparks se come las mariposas Ahora mismo Sparks está... Está al máximo, ¿no? No... No me va a servir de nada, pero bueno Vale, aquí tenemos una estatua Vamos a pillar primero esto Y... A ver quién tenemos aquí, a qué dragón rescatamos Es... Gildas Vale Spyro, amigo ¿Quieres un consejo para planear? ¡Claro! Para planear durante más tiempo Pulsa saltar en el momento más alto de un salto Y después pulsa acción para dejarte caer Pulsa acción para dejarte caer Ahora mismo no sé cuál es el botón de acción, la verdad Vale, es el triángulo Vale, 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 vale Esto es lo que... Este... ¿Es el triángulo? Es el triángulo, sí, sí, es el triángulo Vale... No sé si con esto podré llegar a la colina esa Creo que sí, eh No estoy seguro, lo probaremos Vale, vamos a pillar todo esto Y... Por aquí hay muchas gemas, eh Por aquí arriba Por ahí podemos volver a casa, como veis Hay una estatua de dragón ahí también Y por aquí debería estar el ladrón de huevos Que míralo, está allí Está allí, vamos a por él Vamos a por él, vale En ese sentido hay que seguirle con la carga, vale Hay que seguirle con la carga y hay que darle Vale... Es tan simple como eso Hay que ir recortándole, hay que ir recortándole aquí Por el interior Y... Lo voy a enganchar, lo voy a enganchar No... Se me escapa un poco Vale, vale, vale Lo tenemos, eh Lo tenemos, ahí está Bien... Conseguimos el huevo, vale Conseguimos el huevo de dragón, vale De este nivel Y bueno, pues así es como se consiguen los huevos de dragón Reventando a los... A los tíos estos A los ladrones Y... Y siempre va a ser así, la verdad Siempre va a ser corriendo detrás de él Vale, lo que quiero mirar es las gemas ¡Hostias! Que esto es el límite del mapa Vale, vale, vale Tranquilidad Vale... Vamos a... Entiendo que no hay gemas por aquí Porque son los límites del mapa Pero por aquí arriba sí que hay Por ahí por la torre veis que sí hay Vale... Bueno... Acabo de reventar ayer no sé cuántas ovejas, eh Vale, por aquí hay gemas Pues... Puedo subir por aquí Vale, aquí voy a poder subir, ¿no? también ¿No? Sí, sí ¿No? ¿No puedo subir ahí arriba? Parece que no Vale, lo que no sé si hay más... Si hay más por aquí, a ver, vamos a seguir y ya está Sí, mira, hay más gemas por aquí Vale... Lo interesante de esto es que hay muchas gemas ocultas, ¿no? Hay que buscarlas por ahí Y bueno, pues es entretenido Es bastante entretenido buscar Esas gemas que hay por ahí escondidas Vale, ahí arriba no se puede subir, eh Ahí arriba no se puede subir Estáis viendo que llego de sobra y no sube Vale, por aquí diría que lo hemos pillado todo, ¿no? Sí Parece que sí Vale, pues diría que esta zona está terminada ¿Cuántas gemas llevamos? Eh... 103 Vale, llevamos 103 gemas Bueno, nos quedan bastantes todavía Más... Un poco menos a la mitad Pero bueno, espero que las encontremos... Espero que las encontremos por este lado Vale, aquí tenemos otro Vale, vamos a ir rompiendo todo esto Vamos a ir pillando todas las gemas Uh... Aquí vamos a hacer un buen destrozo Vale, ya está Buenísima Vale, listo Y aquí tenemos una estatua De otro dragón, linda Vale El progreso se guardará cuando liberes a un dragón O pises una de sus plataformas Podría serte útil si te metes en problemas Aunque tú no eres de esos, Spyro Vale, pues ahí está Bien, eh... otro dragón liberado Y... a ver, un momento Ah... no me he dejado nada aquí No, no me he dejado nada aquí, pues nos vamos Vale, esta zona, eh... era bastante... bastante simple Vale, pues ahora mismo nos queda... Eso que es para el final Y... nos queda vendernos por aquí Que es... la otra que queda Vale, esto es con una llave, ¿no? Esto parece que es con una llave Eh... eso es con una llave ¿Qué llave? La pregunta es buena, ¿qué llave? Pues... pues ya me gustaría saber qué llave Observa la libélula, Spyro El color indica su poder Si come mariposas se mantiene fuerte, como yo Eh... claro Vale, pues nos vamos aquí Nos vamos aquí Y nos quedan todavía bastantes gemas Que... je... que no sé dónde están A ver, vamos a ir por aquí, por el frente Había visto algo por ahí A ver, estoy mirando Ah, mira, si allí hay gemas, tío Vale, si allí hay gemas, pues hay que... hay que subir otra vez para allá Vale, ya sabía yo que me estaba dejando... me estaba ahí dejando alguna zona seguro, ¿no? Porque me han quedado muchísimas gemas para terminar este nivel Venga, vamos a subir por aquí Y nos vamos a ir... Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Y nos vamos a dar toda la vuelta Vale Vamos a ir para allá, vamos a conseguir todas las gemas que hay por allí Claro, lo que hay que hacer es rodear esto, ¿no? Claro, mira, mira, si hay gemas por aquí, porque sí Vale, hay que rodear todo esto Y en el otro lado nos vamos a encontrar bastantes gemas Bastantes de las gemas que nos faltan Acabo de coger una aquí casi sin querer, sin verla Vale El problema es que no veo a las gemas que me faltan Vale, por allí estoy viendo Pero estoy mirando por todos lados a ver si veo más No, la verdad es que tampoco he encontrado más, ¿eh? No, no, he pillado esas y... Y ya está, realmente, ¿eh? ¿Aquí hay más o qué? Esto es lo mismo de antes, lo sé perfectamente Pero que no, tío Ahí arriba no se puede subir, ¿vale? Aquí no se puede subir Hay una pared que bloquea Vale, pues vamos a seguir por aquí ¿A qué está esperando? Vamos a reventarla No sé a qué estaría esperando Vale, pillamos aquí otra vida Y tenemos 155 Nos faltan, ¿eh? Nos falta Pero nos falta una barbaridad, ¿eh? Pero es que nos falta una barbaridad, tío Vale, vamos a pillar esta última estatua, la de Astor Y nos faltan 31 Cuando liberes a los dragones Atraviesa esta cosa con pinta de vórtice Así podrás regresar a la tierra de los artesanos Pero primero voy a contarte una historia Mejor no, chao No, has hecho bien, espío Has hecho bien Has hecho bien, yo tampoco quería escuchar esa historia Vale, a ver, me estoy dejando algo Y... Claro, es que la llave, tío No he cogido la llave No he cogido la llave esta que me hace falta para esto Vale, pues... Hay que seguir investigando, la verdad Ahora mismo no se... Vale, como veis, tenemos ahí las cuatro santas de dragón Tenemos el huevo Y nos falta abrir ese cofre Y nos falta algo más, ¿vale? Nos falta algo más Que ahora mismo no sabría deciros qué es lo que es Así que... Puede ser que... Pega un corte, ¿vale? Y cuando encuentre algo, pues... Pues vuelva ¡Ja, ja! Sabía yo que había truco, mira Mira dónde está esto Nos hemos tirado, ¿vale? De la zona esa de volver Y mira lo que tenemos aquí Tenemos la llave, tenemos aquí un montón de cofres Vale, 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 vale No me ha costado mucho, ¿eh? No me ha costado mucho encontrarlo Y es que sinceramente por la parte de arriba ya había mirado, tío Había mirado y no he encontrado nada Vale, pues a la playa esta hemos encontrado aquí bastantes cosas Tenemos 188 gemas Y tenemos la llave del cofre, ¿vale? Así que... Seguramente con... Con el cofre... Conseguiremos las 12 gemas que nos faltan Y completaremos este nivel al... Al 100%, ¿vale? Que es el... Es el objetivo, es el objetivo al final del episodio Ahí está Y nos llevamos todas las gemas Y... ¡Ojo! ¡No me jodas! 198 Espérate, espérate, espérate Que he subido... He subido yo muy rápido ¿Me he dejado algo? Dime que me he dejado algo porque si no... No, no me he dejado nada Me quedan... Me quedan 2 gemas Pues nada, cuando encuentre las 2 gemas que me faltan, vuelvo Vale, ahí está el cofre, tío Vale, encontramos el cofre Conseguimos las 200 gemas Nivel completado Al 100% La verdad es que no sé por qué me he tirado por aquí Si me podría haber tirado ya por el otro lado Pero bueno, da igual Nos vamos a ir para allá, ¿vale? Y ahora sí hemos completado este nivel al 100% Hemos conseguido Las 4 estatuas de dragón Hemos conseguido El huevo de dragón Y además hemos conseguido Las 200 gemas que había En este nivel Colina de piedra Completado al 100% Ahí está, tío, perfecto Bien, me gusta Me encanta Y ahora vamos a intentar otra vez lo de la colina Ahora tengo lo del triángulo para dejarme caer en el vuelo Pero no sé si con eso voy a llegar, tío Yo recuerdo que había Había una mecánica, ¿vale? Que era la de La de que cuando estaba saltando Cuando estaba terminando el El salto Podías darle a Podías darle al triángulo, creo que era Para Para que diese como un pequeño salto durante el vuelo Un pequeño impulso final Vale Le he dado ¿En qué momento le he dado al círculo? Eso se puede saber Vale De momento no llego ahí Vale, ahí está, tío Punto de habilidad obtenido ¿Cómo punto de habilidad? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es punto de habilidad? ¿Esto qué es punto de habilidad? Alcanza la plataforma traicionera, artesanos ¿Qué es esto? Consigue puntos de habilidad para desbloquear la primera y la segunda parte de la galería Ostia, puntos de habilidad Puntos de habilidad en espiro ¿Pero qué es esto, tío? Qué sacada, ¿no? Qué sacada Quema el tulipán escondido en coliña de piedra Ostias, esto tengo que mirarlo, tío Ostias, cómo mola esto, ¿no? Ojo, ojo, ojo Ojo, ¿eh? Ojo, ojo, ni tan mal Bueno, le echaré un ojo Le echaré un ojo a eso, ¿eh? Le echaré un ojo Vale Estos puntos que sueltan los enemigos, ¿vale? Cuando mueren Se van sumando para conseguir más vidas Tenemos aquí Valle Oscuro Vamos a venir a este nivel, por ejemplo Vamos a hacer, yo creo, dos niveles por episodio, ¿vale? Hoy, además, hemos tenido la zona anexo, ¿vale? Hoy, como un primer episodio, yo creo que estamos Bastante bien Y nada, vamos al Valle Oscuro Que, por cierto No he conseguido todas las gemas de artesanos, ¿no? Creo que no Tengo 296 Tiene toda la pinta de que me faltan 4 Pero, vamos, tiene toda la pinta Ahí vamos ya Vale, estamos en el Valle Oscuro, a ver Un momento Sí, efectivamente, me faltan 4 gemas No sé dónde estarán, ya las encontraremos Vale, ¿a este qué le pasa? Que se cubre con el escudo ¡Hostias! ¡Hostias! Que me lo ha liado, ¿eh? Que me lo ha liado el colega Vale, ¿veis? Sparks se ha puesto en azul Y comiendo una mariposa, vuelvo a ponerse amarillo ¿Vale? Creo que es amarillo, azul y verde Cuando ya solo le queda uno Vale, aquí tenemos otro cofre con llave Y aquí tenemos a este, ¿eh? Vale A este que cuidado, ¿eh? Vale Vamos a ir con tranquilidad Vamos a reventarlo Vale, ahí está Bien No tengo ninguna prisa por liberarte, ¿no? Iba a ir a por las gemas, pero bueno Dragón rescatado, Albán ¿Qué tal? ¿Qué onda eres tú? No sabía si lograrías escapar de esas criaturas abominables A mí no se atreven a molestarme Pero aquí va un consejo Su armadura metálica es a prueba de fuego Así que carga contra ellos Ya, de eso me he dado cuenta, ¿sabes? Sí Vale, mmm Vale, hay bastantes sitios a los que ir desde aquí, ¿no? A ver, vamos a mirar, vamos a mirar bien las gemas Es que no quiero dejarme dos gemas como antes Hola, ¿qué tal? Adiós La rana esta la ha reventado por gusto, eh No por otra cosa Eh, que se ha quitado de en medio Vale, fuera Vale, mmm ¿Podemos bajar o podemos subir? Je, 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 vamos a bajar, que estoy viendo ahí mucha gente Vale, vamos a pillar este cofre ¡Hombre! Y a este como me meto Vale, lo he reventado, ¿no? Sí, sí Vale, tengo que esperar a que se dé la vuelta Mmm, vale Vale, supongo Vamos a pillar estos cofres ¿Tú qué? ¿Te das la vuelta? Vale, adiós No, pues igual no Pues igual no es adiós, eh Ah, o sí, joder, tío, parecía que seguía vivo Vale Ah... Aquí tenemos otra estatua Hay gemas por ahí Hay una llave allí, ¿vale? Para el cofre ese que teníamos Vale, vamos a liberar a este ¿Quién eres? Oswing Spiro ¿Quieres saber un secreto? Usa acción para acercar la vista y mirar a tu alrededor Oh, mis labios están sellados A ver, ¿en serio? Vale, 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 al triángulo Ah, vale, mira, y puedo centrar la vista Creo que esto es nuevo, eh Hombre, es normal que metan nuevas cosas, ¿no? En el juego, joder, han pasado... Han pasado muchísimos años desde que salió el juego de... De Playstation 1 Vale, vamos a pillar todas estas gemas Pillamos esto No quiero dejarme ninguna aquí Porque ya habéis visto que... Que hay que dar una vuelta interesante, ¿no? Hay que... Hay que bajar por todo esto Yo diría que no me dejo nada, ¿vale? Vamos a confiar en que no me estoy dejando nada Y nos vamos a ir de aquí, nos vamos a ir a la otra zona A la zona de... De arriba Vale, no me dejo nada, ¿verdad? No, no tiene pinta Vale, vamos a subir Y vamos a reventar a todos los que había ahí Hostia, no son pocos, ¿eh? Vale, 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 vale He ido... He ido ahí con la locura Para que no me diese el otro Vale, ahí está Podemos combinar la carga con esto, ¿vale? Y... Es otra forma de reventar enemigos Estoy mirando Por allí veis que se puede ir Supongo que... Que habrá que subir por aquí Para llegar hasta allí Vale, vamos a subir Y por aquí hay más enemigos, ¿verdad? Vale, me he tocado con la pared, eh No me han dado, no me han dado Fuera y fuera Listo Y aquí tenemos otro dragón No sé cuántos hay aquí, eh No hemos mirado, creo Ahí tenemos para volver ya, eh Darius A los enemigos como el Gnorc del mazo No puedes embestirlos Pero una llamanada rápida Bastará para derrotarlos Gracias, ya lo sabía He encontrado a todos los dragones Vale, son 60 y... Son 100 gemas Y 3 dragones que ya los tenemos a todos Vale, nos quedan todavía gemas, eh Quedan todavía Vale, vamos a pillar todos estos aquí Después iremos al otro lado, ¿vale? Y aquí, pues... Adiós Vale Pues fácil De momento fácil, eh De momento fácil, el juego después se complica un poco, ¿no? Empiezan a llegar los jefes y todo eso Y es cuando se complica el juego Pero ahora mismo, la verdad Todo bastante sencillo Y ese es aquí, es donde creo que tengo que volar Ahí está Vale, pillamos esto de aquí Todo... Pillamos esta vida también Tenemos 8 vidas ya Y tenemos ahora mismo 82 82 gemas, vale Allí hay... Allí hay más Vale, hay que llegar hasta allí Hay que llegar hasta allí Espíritu dejar de chocarte Vale, hay que llegar hasta aquí Hay que coger el cofre aquel Que tampoco lo he cogido El cofre hay que subir... Por aquí Vale... Bueno, más o menos ya lo voy controlando, eh Vamos a abrir el cofre este Vamos a pillar aquí Las gemas Y... ¿Cómo nos quedamos? Nos quedamos en 94 Vale, comienzan los problemas 94 gemas Empiezan los problemas Empieza la... La búsqueda de... De las gemas escondidas Vale, esto va a haber que encenderlo seguro No me dais nada Enciende el fuego Vale, pues... Me daba un trofeo, ¿no? Esperaba que me dicen gemas o algo No, no, no Lo que me dan es un trofeo Allí hay más gemas en el final No sé si habrá 6 Ojo, igual sí Sí, 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 sí Ah, pues ya está, pues ya está Aquí está Perfecto Y además hemos encendido eso de... Eh... Hemos encendido eso porque sí, ¿no? Y nos ha dado un trofeo Pues bueno, pues con este segundo nivel Que ha sido bastante más sencillo, ¿vale? Que el anterior Yo creo que lo vamos a dejar, ¿vale? Yo creo que hemos empezado bien Hemos visto el mundo de artesanos Casi entero Todavía no lo hemos visto entero Pero bueno, casi entero Hemos... Completado El... El nivel de colina de piedra al 100% Y este de valles oscuros también al 100% Bueno, valle oscuro al 100% Y... Nos quedan 4 gemas, tío Voy a buscar a... Mira Iba a decir Voy a buscar las gemas Mira, pues aquí hay 2 En el otro lado hay otras 2 No, en el otro lado no hay otras 2 Vale, me quedan 2 gemas Eh... Voy a buscarlas O bueno, espérate Voy a hacer una cosa Porque aquí ahora se abría Esto se tiene que abrir, ¿no? Ya hemos llegado a 10 dragones, creo Esto se tiene que abrir Y aquí... No, aquí no han salido gemas Vale, pues... Podían salir, ¿eh? Podían salir gemas No sería... No sería raro Pero bueno, me quedan 2 gemas Voy a intentar conseguirlas y... Y vuelvo Vale, me acabo de apoyar en estas 5 Y acaba de salir aquí Un nuevo mundo Yo sabía que había algo aquí Pero no sabía si tenía que a lo mejor Conseguir dragones y todo eso, ¿o qué? Pero no, mira Se ha abierto este Vuelo soleado, ¿vale? Tenemos ahí otro nivel Que ya veremos en próximos episodios Y aquí están Las 2 gemas que faltaban, ¿vale? Con esto Completamos ya también al 100% El mundo de artesanos Y... Bueno, pues... Ahora sí que sí Espero que os haya gustado este primer episodio de Spiro Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks ¡Adiós!